Categoría Junior, insistimos, que largará de la siguiente manera. Va a repasarlo con nosotros Pablo Lizarraga. Así la grilla de partida de esta primera final que tenemos en esta tarde. Larga de la mejor posición el posadeño Dylan Delgado, que ganó la serie más rápida. A su lado estará el obereño Valentino Borostiague. Tercero, Santiago Reyes. Cuarto, Joaquín Sartori. Quinto, Quinta Candelaria Freud. Sexto, Julián Pá. Séptimo, Danilo Bruni. Octavo, Facundo Kettinger. Noveno, Agustín Bugliotti. Décimo, Ignacio Fona. Más atrás, Uriel Ushulak. Décimo segundo, Mateo Manasiu. Décimo tercero, Manuel Pizzutti. Décimo cuarto, Tomás Kupki. Décimo quinto, Obastián Cavaleiro. Décimo sexto, Mateo Kettinger. Décimo séptimo, Ezequiel Rosnitsky. Décimo octavo, Santino Dalagnese. Décimo, los 18 habilitados para esta final de la Junior. Exacto, categoría Junior. 150 que se venderá entonces para este primer espectáculo de la final. Delgado y Gorostiaghe adelante para ver en esa partida quién puede hacerlo mejor sin perder de vista esa segunda línea. Donde está Reynch, ni más ni menos, que es el líder del campeonato. Siempre metida Candelaria Freud por ahí. Sartori, Joaquín, que se ha notado también en la lucha grande durante el fin de semana. Ahí está cada uno de los protagonistas. Estén esa fila también para las, en definitiva, 18 máquinas que tenemos en esta categoría Junior. Bandera verde que buscará agitarse en el fondo. Ya todos ubicados, se agita la bandera verde. Se enciende el semáforo rojo que se apaga. Gran partida, muy buena partida. Adelante de Dylan Delgado, Gorostiaghe intentando cerrarle el camino a Reynch, que será segundo. Y es primero, mirá a Gorostiaghe por adentro. Reynch es líder, Delgado quedó por afuera. Opa, ahí hay una trompa que voló. Dos trompas. Y ya complicado en el comienzo. Es Uzulak el que quedaba por ahí. Entonces, bueno, adelante en esta curva. Ese es otro lugar que hay que tenerle atención. No ha sucedido de más en ese sector. Muy buena largada de Reynch, que fue de tercero a primero. El líder del campeonato en principio, es líder de la carrera. Gorostiaghe se mantuvo en ese segundo lugar. El que perdió un poco más fue Dylan Delgado, que largaba adelante. Y ahora buscará el posadeño, venirse para adelante. Lo busca ya Gorostiaghe. Por ahora van, está la pelea por el segundo lugar. Reynch trata de escaparse. Le hace señas a Gorostiaghe para ir a buscarlo al líder. Y después pelearse por la punta a los tres. Ahí venía el resto del pelotón, pero Reynch empieza, por lo menos en esta primera vuelta, a sacar alguna ventaja. Mírelo al piloto de Obera, al líder del campeonato, que ahora es líder de esta final. Al mejor de diez vueltas por ahora, Reynch, el que viene adelante. Y ahí en el fondo lo veíamos a Sartori, que intentaba tirarse con Candelaria Freud en el mano a mano. Y venía Heitinger y también Fah. Hay que prestarle atención a Julián, que ha tenido buen ritmo durante el fin de semana. Está un poquito más atrás en la serie. Ahí viene Candelaria Freud, que venía por delante de Heitinger. También de Fah, decíamos, en el paso. Y viene Pugliotti, también en ese segundo pelotón peleando. Pugliotti, que marcha en el octavo lugar. Aquí los tres primeros. Adelante Reynch, que no solamente es líder del campeonato. Que no solamente es líder de la serie, sino también es el más rápido. Minuto cuatro segundos, 853 para la vuelta. Por ahora es el primero y el más rápido de la carrera. Gorostiaghe que defiende. Cool, trompo de Gorostiaghe cuando se tiraba delgado. Se quedó, opa, muy complicado Gorostiaghe en un lugar que pasen todos. Ahí está, busca volver, va a perder absolutamente todo. Gorostiaghe, mira cómo viene. Venía Heitinger peleando y Pugliotti superándolo. Va Sartori con algún toquecito también. Mirálo a Dalagnese. Mirá a Dalagnese que viene ahí en ese segundo pelotón. La cuestión es que Reynch es líder. Hay un nuevo segundo que es Dylan Delgado y Candelaria. Freud se sube por ahora al podio. Y viene avanzando Santino Dalagnese tratando de avanzar. Está noveno ya, largó 18, 9 puestos. En dos vueltas avanzó el piloto del campo. Viene y sigue avanzando adelante el puntero del campeonato. Con récord incluido, Santiago Reynch busca acaparse. Mirálo Pugliotti que es el que lidera el segundo pelotón. Ahí Pugliotti, Heitinger metidos en la lucha. Vos lo mencionabas a Dalagnese que viene por ahí. También Tomaskowski, Sartori en el medio que perdió bastante. Sartori que había, si no me equivoco, largó cuarto. Sartori y ya ha caído al octavo lugar en el medio de esa pelea. Pero ahí viene Pugliotti. Mirá, es la locomotora de ese segundo pelotón. Me parece que es el que lo viene, más que locomotora, viene siendo tapón. En esta parte Pugliotti porque lo viene atajando a todos los que están por detrás. Ahí se van completando la tercera vuelta. Está escapándose Reynch. Ya está haciendo una diferencia con respecto a Dylan Delgado que no le puede contar. Un segundo ocho entre el primero y el segundo. Candelaria Freud en la nueva tercera. Julián Pá, cuarto. Y ahí atrás Pugliotti. Tomaskowski. Pacundo Heitinger. Dalino Bruni. Y Joaquín Sartori. Santiago de Alagnese vienen dándose con todo, Mauro. Ahí está Pugliotti precisamente defendiéndose de Kubski y de Heitinger. Que viene va Kubski, va Kubski, lo supera. Se metía Heitinger. Heitinger que lo pasó a Kubski y también lo pasó Pugliotti. El que perdió algo fue precisamente Kubski. Quedó más complicado ahí en el truco Bruni. Bruni que venía también en ese pelotón. Venían todos peleándose. Era lógico que alguno iba a pagar un poco la consecuencia de tanto roce, de tanta búsqueda. Ahí está Heitinger mientras tanto que superó a Pugliotti. Y que lo viene teniendo también un poquito más atrás a Sartori. Y ahí viene Toto Kupski y también Dalagnese que mencionaba. Bueno, un pelotón que ha cambiado permanentemente de posiciones. El segundo de la carrera que se ha puesto realmente interesante. Mientras ahí está Santiago Reins. Cumple una nueva vuelta. Santiago sigue siendo el más rápido. Un minuto, dos segundos, 180 milésimas en esta vuelta. Fue más rápido que Dylan Delgado. El único más rápido que el puntero fue Julián Fa. Que marcha cuarto que como decíamos tenía buen ritmo a lo largo del fin de semana. Y lo viene demostrando otra vez. Exactamente. Santiago Reins adelante con récord de vuelta. Otra vuelta más para escaparse. Aún más ya le hace dos segundos a Dylan Delgado. El puntero del campeonato tiene un sólido andar. Minuto, dos segundos, 24 milésimas para otro récord de vuelta. Récord de vuelta y récord de vuelta. Viene el puntero del campeonato adelante. Mejorando sus registros en cada una de las vueltas. Exacto. Dylan Delgado ya está a dos segundos. Candelaria Freud tercera. Julián Fa, cuarto. Lo mejor está por la pelea por el quinto lugar. Que ahora le pertenece a Facundo Hettinger. Perfecto. Y va a haber lucha por el tercero en cualquier momento. Porque viene muy cerca Julián Fa de Candelaria Freud adelante. Mientras tanto Reins escapa a Dylan Delgado. Y ahí va lo que le decía. Ahí viene Fa precisamente atacando a Candelaria Freud. Intentando superarla. De pelea por... Opa, voló la trompa. Se apuró en esta Fa. Se quedó sin trompa. Y esto será tranquilidad en definitiva para Candelaria Freud. Que marcha tercera en la carrera. Va a tener que entrar a reparar Julián Fa. Si no quiere ser sancionado. Aquí Reins adelante. Esperando hacer diferencias. Cuando estamos promediando la mitad de la carrera. Esta final. Vuelta 5 de 10. Ya tenemos en la carrera. Vuelta 5 de 10. Esto es una pera. Acá está la pelea de la carrera. Pero ya tenga en cuenta que Julián tendrá que pasar a reparar. Y con eso va a perder Julián Fa. Duelo de Correntino, ¿no? En tercer y cuarto lugar. Dueño de Correntino. Duelo de Correntino, decía. Sí señor. Candelaria Freud. Candelaria Freud. Y con Julián Fa. Que es, insistimos, el que viene sin trompa. Y tendrá que ingresar aquí el líder. Que va a cumplir una nueva vuelta. Le van a quedar cuatro por delante. Tiene buena diferencia sobre Dylan Delgado, Santiago Reis. Pero Dylan Delgado viene rápido. Viene subido al ritmo de carrera para intentar acercarse. Empezó a descontar Dylan Delgado. Metió récord de vuelta. Minuto, un segundo, 951 milésimas. Se apuró Candelaria Freud. Si estaba por sancionarse, tiene que entrar a reparar Julián Fa. Lo tenía que haber dejado pasar. Sí, sí, fue fuera Candelaria en esa lucha. Pero nos metemos en la lucha por la punta. Porque Dylan Delgado ya está a segundo y medio. Con récord de vuelta incluido. Se viene Dylan Delgado tratando de acercarse a Reis. Veremos si le da. Le quedan tres vueltas y media por delante todavía. Para intentar meterse en la lucha con Reis. Una pena. Lo de Candelaria Freud que la veíamos ahí fuera de pista. Fa también saldrá. Así que por ahora es victoria. A ver, pasa a cobrar en realidad Joaquín Sartori. Que marchaba quinto. Ahora está cuarto. Pasará a ser tercero cuando repare. O tenga que parar a reparar Fa. Entonces es que marcha en el tercer lugar. Según vamos entendiendo. Quiero que usted me cuente cómo quedó Gorostiague. Que después del trompo venía peleando por el primer lugar. Hizo el despiste en las primeras posiciones. ¿Y cómo viene? Viene once después de aquel despiste. Valentino Gorostiague tratando de buscar recomponer posiciones. El que está sigue avanzando. Ya es Santino Alagnese y largó dieciocho. Está séptimo. Está séptimo Santino que lo veíamos ahí pelearse con Pugliotti. También para intentar superarlo. Pugliotti que viene presionándolo a Facundo Heitinger un poquito más atrás. También lo veíamos a Joaquín Sartori por ahí en la imagen. Aquí líder y escolta. Reigns que está todavía a resguardo. Está un poquito más cerca Dylan Delgado. Otra vez fue más rápido pero prácticamente nada. Me parece que lo viene administrando Reigns en esas posiciones. Y ahí va Pugliotti. Va Pugliotti por adentro para superarlo a Heitinger. Lo supera. Se mandó Pugliotti por adentro. Es otra vez el quinto de la carrera. Pero Heitinger no quiere saber nada de ceder. Por eso otra vez presiona. Y intentará otra vez la maniobra de sobrepaso. Y por detrás de ellos viene metido Dalagnese. Y va Dalagnese para superarlos a ambos. Quiere con Heitinger. Ahí está Pugliotti. Ah, se enganchó. Ahí viene con Candelaria Freud. El mano a mano. Fíjate cómo viene Candelaria también con Dalagnese. No cede absolutamente nada. Nadie va por los dos. Ahí está. Ahora sí Dalagnese superándolos a ambos. Peleando con Candelaria Freud. Y también con Heitinger que perdió con los dos. Perdió con Dalagnese. Y también perdió con Candelaria Freud. Un poquito más atrás venía Usulac. Y también Gorostiague. Todos subidos en esa lucha en la carrera. Y mirá lo cerca que está Dylan Delgado. Ya está dentro del segundo del puntero. Buscándolo achicar diferencias. Todavía tiene una pequeña tranquilidad. Rage. Pero se viene. Dylan Delgado está haciendo otro récord de vuelta para Dylan. Perfecto. Ahí mientras tanto Pugliotti lo vemos. Delante de todos en ese pelotón. Candelaria Freud después. Y acá Gorostiague. Gorostiague que también va en la búsqueda ya de Heitinger. Me parece que es Facundo el que está por ahí. Está Pugliotti. Y Candelaria Freud para recuperar posiciones. Última vuelta. Detrás viene Dalagnese. Y se están metiendo en la última vuelta. Es el último giro de la carrera. Ahí viene Pugliotti. Ahí viene Candelaria Freud. Dalagnese. Heitinger se tira Gorostiague. Y viene junto Tomás Kuczy por las dudas. Para no perderle estrena también a esa lucha. Para intentar recuperar alguna posición. Estamos hablando del quinto al noveno. Al décimo lugar. Porque venía Usulak también ahí. Al décimo lugar. Todos prendidos. Y esta es la punta de la carrera. Ahí está Reins que por ahora gana. Queda media vuelta. Y a ver si puede decir algo al respecto. Dilan Delgado que viene de récord de vuelta. En récord de vuelta. Descontando y va a la búsqueda. Le quedan un par de vueltas para buscarlo todavía Pablo. Todos hicieron el esfuerzo de bajarlo a Reins. Reins hizo lo suyo. Y ahora le queda solamente media vuelta. Para que llegue. Y Dilan Delgado tira todo lo que le queda a Mauro. No le va a alcanzar. Va Reins rumbo a la victoria. Ahí está. La última vuelta le van a marcar a Bruni. Que viene por allí. Va a ganar. ¡Galó! Victoria para Santiago Reins. Para el líder del campeonato. Gran carrera. Quedándose con el triunfo. Un buen triunfo sobre Dilan Delgado. Ya pasando el resto de los competidores. También para destacar lo hecho por Julián Fá. Que decíamos. Usted me va a recordar rápido. Yo estoy con eso. Si puede. En un ratito. Lo entendí. Lo entendí. Cómo largó Julián Fá. Que hizo un carrerón. Terminó tercero. Triunfo de este señor. La máquina 777. Ahí viene Tomás Kuski. También sí. Kuski. Que estaba en el pelotón. En algún caso se enroscó con algún rol. Se termina en la posición 14. Pero la victoria es de Reins. El líder del campeonato. Y además se lleva aquí puntos importantísimos en esa lucha. Pensando en lo que queda del torneo. Ganó Santiago Reins en 10 minutos 28 segundos. 551 milésimas. Segundo Dilan Delgado a medio segundo. Llegó tercero en pista Julián Fá. Pero no entró a reparar. Así que seguramente va a ser sancionado. El tercer puesto será para Joaquín Sartori. Más atrás quedaron Candelaria Freud. Agustín Pugliotti. Santino Dilan Agnesa va a terminar sexto. Después de haber llegado 18. Valentino Borostiaga es séptimo. Uriel Usulac en la octava posición. Más atrás Facundo Hettinger. Mateo Hettinger. Mateo Panasuk. Ezequiel Rosnitsky. Tomás Kuski. Ignacio Pona. Bastian Caballero con el total de vueltas. Ya con vueltas menos. Enzo Pissuti y Danilo Bruni. Una pena lo de Bruni que venía prendido en el campeonato. Eso hace que lo de Reins sea aún más valioso. No solamente ganó Reins. Sino que no sumará en la final Danilo Bruni. Que llegaba como escolta. Gran triunfo de Reins. Carrerón decías muy bien de Dalagnese. Que terminó séptimo después de largar 18. Destacar también como recuperó Valentino Borostiaga. Que en esa lucha con Dylan Delgado se pasó en la frenada. Hizo el trompo. Solo me parece. Y después terminó sí recuperando posiciones para terminar. Borostiaga decíamos en el octavo lugar. Bien lo de Fa. Excelente. Pero como decías seguro tendrá la sanción. Exactamente porque tenía que reparar. Llegó sin trompa. Así que seguramente va a ser sancionado Julián Fa. Igual nadie le quita la gran carrera. Es una gran carrera y además es un gran fin de semana. Todos hicieron todo lo posible para descontarle a Reins. Reins hizo su negocio. Y ahora se va más líder del campeonato que nunca. Sí, va a tirar la ventaja. Hizo una gran carrera. Aprovechó la alargada. Pasó del tercer lugar al primero. Y de ahí dominó la final. Si bien sobre el final Dylan Delgado le pudo achicar alguna diferencia. No le alcanzó como para bajarlo al puntero del campeonato. Que como bien decimos se va con una bolsa de puntos pensando en las tres últimas fechas.